He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Y este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Y este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, yo te quiero decir